Bueno va, me la pelas Vale va, chupa Primera parte, chupa li ¿Ya? Sí, sí Adri, tío, pasate al hockey Pero Lluyita una mica, María María, ¿cuán caurás? María, ¿cuán caurás? No, 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 no Ahora que es más gilipollas Soy idiotas y no lo sé Eh, a mí de Seumo Yo voy que caigui Sí,이어, sí Fes la caura, Adrià, per favor Corre, amarillo, corre Ha 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 He acabado el juego ¡Sí!